...últimos partidos, comienza ya el... ...por la banda izquierda, Orihuela que la va a poner demasiado... ...del Rota la pone por dentro buscando a Antonio Casas, se rehace bien el futbolista, intentaba tirar la ruleta... ...dice el árbitro Caio, no hay absolutamente nada, le pega Luis Vacas, ¡fuera! Juan Andrés que le puede pegar, Juan Andrés que la toca para Antonio Casas, puede ser buena, regatea... ¡Gol! 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 ¡Dong! ¡Gol! 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 ¡Gol de Antonio Casas, está en rachar el futbolista cordobés! Es Adri, Adri que consigue controlar, el paro, Adrián González, pero sigue el peligro, se marchó de su par, la puso atrás, no había nadie... ...pone atrás, balón que le llega a Jaime López, arriba Jaime... ...la toca atrás para Fernando, Fernando que la pone a Larria, puede ser buena... ¡Aquí para dónde César! Conjunto del Rota. Punto a estado de anotar el tanto Paradas. Iván que gana metros. Iván que la va a meter en el área. Puede ser buena. Punto a estado Iván. Va a poner Iván. Puede ser buena. Lateral de las redes de centro. Chute Iván. La pone para su pierna. Buena para la izquierda. La pone al área. Despeja Fran Carmona. Y el balón que le cae ahí a Paradas. Paradas que vuelve a insistir por banda izquierda. El balón que le cae en el segundo palo a Heredia. Heredia que pugna. Heredia hace calentamiento por parte del Rota. Balón al segundo palo en el córner. La gana de cabeza. Marcos a punto a estado de hacer el segundo tanto del partido. Heredia que la hace entrar al área. Puede ser buena. El balón que le cae a Ceballos. Ceballos que se mete en el área. Puede ser buena. ¿Qué para dónde Adrián? ¿Qué para dónde el guardameta de Monte Quinto? Juan Andrés que la pone al área. La controla Antonio Casas. ¡Gol! Gol, 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 del Sevilla. Antonio Casas que va a buscar el centro para Juanma Bernal. No hay fuera de juego. Está solo lo que ha fallado Juanma. Casas que se duele de la pierna cuando dice el árbitro que no hay tiempo para más.